Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Secretario, una importante entrega se ha sido hoy en materia de salud, un espaldarazo del Alto Comisionado para la Paz, centros de salud en Timbiquí, en el norte, en el oriente, importantes proyectos. Definitivamente. Los 42 municipios han visto beneficiados con dotación hospitalaria que va, como lo decía el Alto Comisionado de Paz, desde ambulancias de transporte acuático hasta dotaciones de todo tipo de equipos biomédicos para los 42 municipios. Es un avance importante porque además de mejorar la calidad en la prestación de los servicios, también un punto de vista que desde el punto de vista administrativo impacta es el aporte económico a los gerentes de las empresas sociales del Estado que no van a tener que incurrir en el gasto de estos equipos y pueden brindar con ese recurso una mejor atención, una mejor cobertura de los servicios de salud. Secretario, también se hizo un importante anuncio de fortalecimiento del tema de salud. ¿Cómo encuentra usted esta cartera? Hace poco fue designado por el gobernador. ¿Recorre usted los municipios? ¿Cuáles son los temas álgidos de los diferentes secretarios, de la CESE, en el departamento del CAU? Es un reto, es un reto bastante amplio porque en los 42 municipios tenemos que garantizar que el sistema de salud funcione de la mejor manera. Tenemos un sistema de salud del cual yo soy muy defensor porque creo que es un muy buen sistema de salud que de pronto los actores lo desdibujamos desde la orilla que estamos. Pero el reto es que funcione bien nuestro sistema de salud en la prestación de servicios que está a cargo de las IPS públicas, de las IPS privadas, que funcione bien el aseguramiento. Las empresas, las IPS deben cumplir con esa labor que tienen y con esa gran responsabilidad de garantizar todos los servicios individuales que requiere nuestra población, los órganos municipales. Entonces es un sistema que si todos trabajamos articuladamente y tratamos de hacer las cosas bien, va a tener buenos resultados. Entonces el principal reto que te digo es hacer que el sistema de salud funcione bien, no solamente desde una orilla, sino desde todas las orillas posibles. Tenemos y hemos encontrado retos bastante grandes. Tenemos un par de hospitales en plan de saneamiento fiscal y financiero con el Ministerio de Hacienda. Nuestro propósito definitivamente es acompañar a esos hospitales para que el programa que ellos presentaron sea aplicado. y si no, acompañarlos ante la instancia que sea necesaria. Pero el objetivo final es devolver la sostenibilidad financiera de estos dos hospitales, de estas dos entidades y al resto de hospitales mediante un documento de red que debemos trabajar muy fuerte con el Ministerio de Salud establezca de una vez por todas cuál es el rol, cuáles son las competencias de nuestra red de prestadores de servicios de salud. Creo que esos son los dos retos iniciales, plan de saneamiento fiscal y financiero exitoso, documento de red y que nuestro sistema de salud funcione mejor en cada uno de los municipios. Secretario, ¿cómo avanza el plan de vacunación en el Cauca con esta nueva cepa, el Omicron? ¿Cómo se están llegando a las poblaciones? ¿Hay suficientes biológicos? ¿La meta se está cumpliendo? Complejo también, complejo. En ese momento tenemos suficiente cantidad de biológico de vacuna. En la visita que nos hizo el doctor Gerson Bermón, garantizó que no nos iba a faltar ninguna vacuna a medida que lo necesitemos, pero la preocupación va en la baja, en el bajo porcentaje de cumplimiento. Hoy estamos en un porcentaje que no le garantiza al pueblo caucano inmunidad de rebaño en los próximos meses. Debemos trabajar todos porque la vacunación no es solamente del sector salud, es una suma de esfuerzos, alcaldías, secretarías, EPS, IPS. La población debe acudir, porque la única barrera, tú que me nombras el Omicron, y que aún no está definitivamente definido, que va a cambiar la condición de la pandemia. Estamos en estudios previos, estamos esperando información a nivel nacional, estamos inclusive haciéndole seguimiento a viajeros que han llegado a nuestro departamento de África, pero no podemos alarmarnos y darle la tranquilidad a todo el pueblo caucano, que las vacunas que tenemos hoy son suficientes y no hay nada que demuestre, hasta el momento, que no van a protegernos de esta nueva variante ni de las que han ido emergiendo con el paso del tiempo. Campaña, secretario, a la no utilización de la pólvora en el Cauca, ¿cuál es la venta con respecto a los años anteriores y cuál va a ser precisamente la campaña que se le va a llegar a los caucanos y a la ciudad de Popayán? No, nosotros tenemos que avanzar firmemente en que ojalá no existan quemados. Tenemos que intensificar todo el tema, no solamente del uso de la pólvora, sino el almacenamiento, el transporte, porque muchas veces, si no hacemos la inspección correcta en los sitios de almacenaje que no son los indicados ni guardan todas las condiciones de temperatura y de cuidado, podemos tener una gran tragedia con personas que no están usando pólvora. El uso de la pólvora debe estar muy regulado, el transporte debe estar vigilado y esperaríamos que ojalá no existan pólvoras. Ya la Secretaría de Gobierno, nuestra Secretaría ha sacado alineamientos para en caso de que se presente un accidente de este tipo, sean los canales de reporte y de intervención inmediata. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.